No se le nota lo cubano al buen Rodinier Mustelier de Santiago de Cuba que acaba de vivir su partido número 12 de la actual temporada y bueno sigue teniendo una gran actuación ofensiva, pero veamos los detalles de este encuentro de pelota Bueno, justamente este Rodinier Mustelier con este doble mandaba la registradora al vaquero Iker Franco y también a José Guadalupe Chávez, par de carreras producidas por parte del jardinero y después apareció este que es el cuadrangular de Joy Meneses, llevándose por delante a Mustelier y también a Sebastián Elizalde en ese rally furioso de 5 anotaciones en la tercera entrada para poner la pizarra 5 carreras por cero sobre los picheos de el zurdo Salvador Robles el pitcher abridor de los mayos de Naboco a la escuadra de casa en el Manuel Ciclón Echeverría que reaccionaron en el cierre de esa misma tercera entrada y por cortesía de Yosmán Iguerra con este elevado el tiro del jardinero Maxi León se escurre para evitar el toque de Iker Franco y se traía la primera carrera todavía en la cuarta, vinieron a atacar el equipo de los tomateros de Culiacán Iker Franco llegando safe a la registradora y después Sebastián Elizalde con este elevado al jardín derecho mandaba a Mustelier a la registradora con su segunda carrera anotada este es Víctor Mendoza ¡Bum! ¡Vámonos! su primer cuadrangular batazo de cuatro esquinas en el cual conseguía acercar a su escuadra sin embargo, pues parecía muy lejano ya que era cuadrangular en solitario todavía en la sexta entrada, los mayos volvieron a anotar con imparable productor de Carlos Moncrin enviando a Jessy Castillo a la registradora y este es Alex González por todo, a la madera de en medio ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Vámonos! también en solitario cuatro carreras para los mayos de Navajoa pero la puntilla la dieron los tomateros en el octavo capítulo y ¿quién creen que anotó? con este elevado de Joyce Menezes Ronier Mustelier también a la registradora cuatro imparables para Mustelier par de carreras impulsadas y tres anotadas siendo el jugador de la noche y al final Juan Ramón Noriega conseguía los tres out de la victoria Bueno amigos nuestros, en general en esta noche de viernes la actividad se mantiene empatado Jalisco y Venado los cañeros están cayendo entre los naranjeros 9 por 3 si se mantiene la ventaja de los naranjeros amanecerán los dos conjuntos compartiendo el primer lugar y bueno en la octava entrada los águilas se están ganando 9 por 8 a los Jackie de Ciudad Obregón y aquí en Navajoa, Sonora los tomateros ganan ocho carreras por cuatro amigos nuestros a nombre de todo el equipo de producción César Gastero, Luis Enrique, Valenzuela y un servidor Jorge Morgan ¡Gracias! ¡Muy buenas noches!